Hola amigos, yo soy Lauti y eres Tiago. Hoy les voy a mostrar los esitos a jugar. Viene color amarillo. Viene de color verde. Viene de color rojo. ¿Sabes cuánto te dan? Te dan 5, 6, 7. 7 pescados de colores. ¿De cada color? Sí, de cada color. Hay que poner una pila grande. Ponemos la tapa y empieza a buscar. Cómo creer una pila grande. ¿Tú estamos viendo? Así que tenemos una pila grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Gané ocho! ¡Gané ocho! Como solo somos dos jugadores, y nos va a sacar el color verde y yo azul. ¡Gané ocho! ¡Gané ocho! ¡Gané ocho! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Dale! Bueno, espero que les haya gustado este próximo video.